Por una mujer Puedes dar toda tu vida Por una mujer Entregarte sin medir Lo que puedes perder Solo por Una mujer Por una mujer ¿Cuántas veces dos amigos Se dejan de ver? ¿Cuántos sufren los que a veces Les toca perder El amor De una mujer Y es que Dios le ha dado a ella Tantas cosas Tan sublimes Tan hermosas Que te hacen estremecer Nada tiene la dulzura De sus labios La ternura de sus ojos Y el calor que hay en su piel Pero mira que también Son peligrosas Te seducen Te provocan Hasta verte enloquecer A pesar de todo eso En este mundo No hay nada más hermoso Que el amor De una mujer No hay nada más hermoso Negro Que el amor De una mujer Por una mujer ¿Cuántas veces se emborrachan? Por una mujer Pero si es que se ha adueñado De tu corazón Ya no olvidarás Esa mujer Es que Dios le ha dado a ella Tantas cosas Tan sublimes Tan hermosas Que te hacen estremecer Nada tiene la dulzura De sus labios La ternura de sus ojos Y el calor que hay en su piel Pero mira que también Son peligrosas Te seducen Te provocan Hasta verte enloquecer A pesar de todo eso En este mundo No hay nada más hermoso Que el amor De una mujer No hay nada más hermoso Que el amor De una mujer No hay nada más hermoso Que el amor De una mujer No hay nada más hermoso Que el amor De una mujer No hay nada más hermoso Pepa Que el amor De una mujer No hay nada más hermoso Que el amor De una mujer Que el amor De una mujer No hay nada más hermoso Que el amor De una mujer ¡Oh!